Hola a todos, mi nombre es Daniel Higuita, soy profesor del Departamento de Mercadeo de la Escuela de Administración y coordino la línea de énfasis de Mercadeo Digital para pregrado y posgrado en la universidad. El énfasis de Mercadeo Digital busca preparar al estudiante en la gestión de los procesos de mercadeo en medios y canales digitales. En ese sentido tenemos un orden de recursos que están enfocados en general en esta competencia. Inicialmente el estudiante se encontrará con el curso de Estrategias de Mercadeo Digital donde abordamos el tema de analítica y cómo a partir de los datos podemos tomar decisiones para la estrategia de mercadeo. Posteriormente está el curso de Comunicaciones Digitales de Mercadeo donde nos concentramos en todas las estrategias y campañas de pauta para gestionar precisamente estos procesos en canales digitales. Está posteriormente el curso de Comunicaciones Integradas de Mercadeo donde el estudiante reflexionará y aprenderá a planear la comunicación para el mercadeo y a gestionar la marca en entornos digitales. Y finalmente está el curso de Medios Sociales y Comercio Electrónico donde abordaremos la gestión de comunidades, la gestión de los contenidos para fines de mercadeo y los procesos de comercio electrónico en canales digitales. ¿Qué perfil tiene un estudiante egresado de la línea de énfasis de mercadeo? El estudiante egresado de esta línea puede trabajar como planner digital, como estratega digital, puede trabajar como estratega CEO, puede gestionar campañas de pauta, puede gestionar procesos de experiencia en canales digitales y finalmente puede trabajar como analista o como tomador de decisiones en medios y canales digitales. Los invito entonces a que ingresen a la línea de énfasis. Mi nombre es Daniel Higuita, mi correo de contacto es diguit5.edu.co y estoy atento a cualquier inquietud que tenga.